Yes, so let's continue for this class. No te vayas, no te vayas, aquí estoy. Ok, let's continue with a new word. Yes, do you remember these phrases? Yes or no? Yes, vamos a usar todavía el this is... y el otro que era el this... Yes, vamos a seguir usando estas frases. Yes. Muy bien, pero voy a usarlo con mi. Mi, mi. Y aquí, obvio, mi parte del cuerpo. Yes? Ok, for example, aquí tengo una de aquí, pero a ella me señala, a ver, mi cabecita, me señala, sí, mi cabecita. ¿Cuál utilizarías si me utilizan solamente un parte de mi cuerpo, que es mi cabeza? ¿Cabeza en inglés? Head. This is cuando utilizas en singular, cuando es un objeto. These are es cuando tienes dos objetos, ¿no? O partes del cuerpo, ¿sí? This is me. Esto es mi. These are my... no, these are me, sorry. This is my... these are my... estos son mis... yes. For example, these are my markers. Estos son mis pulmones. Oh, this is my market. Esto es mi plumón. Yes? O mi marcado. Muy bien, aquí, nos señala solamente the head, la cabeza. ¿Será this is o this are? Sabemos que el this is es solamente cuando es uno. El this are es cuando son dos, pues, mis brazos, mis piernas, mis... mis manos, mis pies. Yes? Entonces, como me señalan mis brazos, mi cabeza, sería... This is my head. Very good. This is... yes. ¿Qué sería el que se me señalan los dos brazos? ¿Cómo diríamos? ¿El this is? No, porque me señalan mis dos brazos. ¿No? ¿Cuál sería, chicos? Mis brazos. Yes, sería... this... ¿Así está bien? ¿This? Pero se me señalan los dos. No. ¿Cuál serían, chicos? This... 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 ¿No? It is this. It is this... This... Más latito. This... Are... My... Are... Very good. Thank you. Yes? Another example... They have... They have... Another example... Yes, another example they have... Me señalan mis hombros, mi hombro, un hombro, y señalan a dos manos. Yes? Entonces diríamos, ¿cuál sería? Vamos a empezar con las manos. Hand. Hand. ¿Será this is or this are? Very good. These... These... These are... My... Hands. Very good. Hand. Mano. Aumento la S. Hands. Manos. These are my hands. Estos son mis... Manos. Y si me señalan mi hombro, uno nomás, un hombro, ¿será this are or this is? Very good. This is... These are is the flora. This is. Very good. This is my shoulder. Very, very good. 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 Wow, it's really easy and noisy. Yes. So now, let's go into the some exercise. You ready to do some exercise doing? Now, let's have this exercise. Yes? Let's remember. You use the this is and this are. Yes, look at this. This is the one leg. Yes? Utilizaremos el this is or this are. Yes, very good. These are my leg. Very good. This is my leg. These are my leg. Sorry. These are my leg. It's correct. ¿Me están señalando dos? Oh, no. Ah, ya ves, ya ves. Temos que empezar, atención. This is my leg. Ahora sí. ¿Está correcto o no? Ah, les quería engañar. Pues para ver si estaban bien. Yes. This is my leg. Esto es mi pierna. Muy bien. Aquí me está señalando mi cuello. Yes o no? Yes. Yes. ¿Será this is o this are? Yes. ¿Por qué está señalando uno? ¿O tenemos dos? One. Only one. This. This is my... Solamente uno. My neck. This is my neck. Very good. Congratulations. Ya, esto de aquí. It's very, very easy. Ya, nos señalando dos brazos. ¿Será this is or this are? Yes. It's this is. Yes. This are. Porque están hablando de dos partes. ¿Sí? Wow. These are my arms. These are my arms. Arm. Sin S. Brazo. Arms. Brazos. ¿Sí? Solamente lo aumentamos una S nada más. Para que sean plural. ¿Sí? So, and finally, they have my knees. Mis rodillas. Se está señalando dos rodillas. ¿Será this is or this are? This is very good. Aquí serían... This is. ¿Quién es? ¿Quién es el que está ahí hablando? This is. This is or this are? These are my... These are my knees. These. Estos son mis... Rodillas. Muy bien. Oh, hello, Coco. Vamos a llamar a Coco. A ver, para que podamos practicar un poquito más. Claro. Con él también tiene su... Su body. Yes. Coco. Vamos a llamarle. Coco. Coco, ven. Come here. Take cuidado. Yes. Hello, boys and girls. Oh, hello. Díjale hello. Hello. How are you? Oh. How are you today, Coco? I'm fine. I'm good. Thank you. Oh, very good, Coco. Coco, ¿has prestado atención hoy día en la clase? Yes. It's the body. Claro, it's part of the body. A ver, yo te señalo a ti, a ver. Pero tú me tienes que decirle en oración, ¿ah? Ustedes también tienen que decirle en oración, ¿ah? Vamos a ver, a ver. ¿Quién participará? ¿Quién ganará? ¿Los boys o los girls? ¡Los boys! Ah, yo los girls. ¿Ya? Ok. A ver, vamos a señalar. Your hands. ¡Los hands! This is my hand. ¿Está correcto? This is my hand. Yes, very good. Aplausos para Coco. Yes. Thank you. This is my hand. Oh, wow. Very good. A ver, tú pregúntame a mí, Coco. A ver, Mrs. Stacy. A ver. Oh, ¿mi shoulder? Ajá. Oh. Eh. This. ¿Cómo digo? ¿Cómo digo, chicos? Ay, ay, ay. Tengo para acá. ¿Está acá? Está acá. ¿Cuál? ¿Tú? No, no, ya sé. This is my shoulder. Wow. Very good, Mrs. Stacy. Yes. Thank you. A ver, tú, una más. A ver. Mmm, no. Tu pie. Un pie. Ah, un pie. This is... Pero si te diseñaron dos pies. Ah, it's different. A ver, a ver. Vamos, vamos. These are my feet. These are my feet. Wow. Es correcto, Mau. Yes. A ver, tu cabeza. This is my head. A ver, ustedes. A ver, dile uno, Coco, para que te lo resuelvan. A ver, chicos. Ya sé. Tú. Esto de aquí, ¿cómo se llamaba? ¿Viste? ¿Cómo lo hacíamos en oración? ¡Guau! ¡Guau! Lucy y San es formar oraciones. ¡Muy bien! ¡Muah! 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 ¡Oh! ¿Muy bien lo hizo? ¡Sí! Dijo, this is my king. ¡Guau! Very good, students. ¡Congratulations! ¡Yay! ¡Muy bien, chicos! Espero que les haya encantado la clase de hoy. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Ciao! ¡Gracias! Gracias.